Aquí está Puerto, mete Puerto, buena posibilidad para el Verdo Laga con Diego. Diego a la línea de fondo, lo tiene a Cristian para que la rezague. Llegó libre Suazo, llegó la defensa Suazo contra el remate Suazo. ¡Un gol! Maratón, ha tenido dos llegadas y con esta tres y vemos el rezago muy bueno. Y vean, llega destapado Suazo, saca el disparo, rechaza la defensa. Le queda otra vez a Suazo, saca el disparo y el balón al fondo de la red, se le va por el medio de las piernas. Al defensor Parrillero, la repetición de Claro desde otro ángulo, la forma en cómo disparó Suazo. En el primer intento nada, en el segundo, ahí sí, el balón se va al fondo de las redes. Ya ha empatado el juego Maratón.